Me niego a usar mi cuerpo para que otros sientan vergüenza, por lo que le pasó a la mujer. Sentí enojo y frustración. ¿Por qué importa tanto el cuerpo? Yo no voy a usar mi cuerpo porque no me gusta. No me gustan mis piernas, mi panza, mis chichis. Me gustaría cortarme las chichis y no ser mujer. Me gustaría estar muy flaca, cambiar de piel. Me gustaría sentir dolor físicamente, mucho. Me gustaría no tener chichis. ¿Por qué importan tanto las chichis en las mujeres? Me gustaría no tener cuerpo, no ser mujer, ser hombre. No tener que ser guapa, estar muy flaca porque los platos son inteligentes. Yo sí me cortaba las chichis y las ponía en una charola. Hay una santa que hizo esto. Arrancarme toda la piel, rascarla, rascarla, rascarla sin parar e ir a otras partes. No tener sexo. No siento placer. Siento más placer con el dolor. A mí me gustaría decir cosas así de mi papá. Pero no puedo. Me siento falsas. Aunque la mayoría también lo describan. Podría, pero sería una mentira porque no creo que sea el mejor papá del mundo. Estoy segura que hace lo mejor que puede y me doy cuenta de todo lo que nos da. Digo, me siguen manteniendo. No sé cómo me atrevo a quitarme absolutamente de nada. Pero a pesar de todo eso, no me es suficiente. Porque no creo que un buen padre se base en las cosas materiales que te puedan dar. Casi nunca hablo con él por teléfono. Y no es que no le extrañe, que no piense en él o que no lo quiera. Pero a veces siento que no hay nada de qué hablar. Y cuando lo hacemos, es muy molesto que lo primero que me digas sea que milagro, pues que te hice, ya quítame el castigo. Porque yo podría decir exactamente lo mismo. No hay nada que reclamar porque ninguno de los dos nos comunicamos. Pero eso se ha vuelto parte de nuestra comunicación de tres minutos de cada mes. A veces siento que ni siquiera tengo padre. Creo que es un romántico. Pero qué tanto podría decir de un padre con el que no he convivido, que no me conoce y el que no conozco, y con el que no he tenido más de seis conversaciones en los últimos diez años. Y antes de eso, de vernos una vez por semana para ir a comer y empezar de mal a hacer esa comida por su igualdad e impuntualidad. Yo no creo tener una familia. Yo no creo que esto que estamos se le pueda llamar familia. Y es chistoso porque mis papás se llevan. No son de esos matrimonios que se divorcian y se frían de muerte. ¿No? Mis papás se llevan, se preocupan el uno por el otro, salimos a comer los cuatro, porque tengo un hermano, aunque creo que me odia y nos odia a todos, y siempre está de malas, pero somos cuatro, salimos a comer, celebramos cumpleaños, navidades, con decir que a mi papá le siguen dando flores a mi mamá en la fecha de la que cumple el recasado, o se supone que cumple el recasado. Es el amor de su vida, y eso siempre me lo ha dicho. Y mi papá es el amor de la vida de mi mamá. Pero a pesar de eso, ya no somos dos cuatros. Eso se rompió hace mucho tiempo, lo que me lleva a pensar que qué es que una pareja haya hecho las cosas bien. Yo creo que el amor de mis abuelos es la prueba libre de que el amor sí insiste, y de que no es todo rosa, pero que cuando una decisión se ha tomado, hay entrega, comunicación y confianza, no importa que pase el cena, solo se romperá. Yo creo que mis papás se rindieron, fracasaron, y yo me siento igual, no solo en mis relaciones, sino en la vida. Y si con algo no puedo, es con no cumplir lo que me propongo. Siempre que pase cerca de la tienda, a unos pasos de llegar a mi casa, ella me llama con la mirada y me dice, y yo me la quedo mirando y me dijo a mí mismo, ve, güey. Yo solo es una. Estoy sentado sobre una piedra lista cerca del cerro. Soy feliz. Soy un nuevo solitario. Me distancio de los demás para poder imaginar y crear otro mundo en donde yo soy el protagonista de la historia. Me lanzo al precipicio y me vuelvo más poderoso. ¡Soy el rey del mundo!